A continuación, Bob Esponja en Nickelodeon. Nuevos episodios, lunes a viernes, 4 de la tarde Colombia, 6 de la tarde Argentina. Nuevos episodios, este sábado y domingo, 9 de la mañana Colombia, 11 de la mañana Argentina. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Manta y café, harina y palmitos, hierba, mermeladas, cacao, picadillo. Manta y caballa, arroz y armejas, sardinas y atú, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del día. ¡Mantel! Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. ¡Prepárate! Porque el Clan del Susto está de vuelta en nuevos episodios de Monster High. Llenos de increíbles aventuras. Y monstruosas sorpresas. Invita a todos tus amigos. Y no te pierdas Monster High. Nuevos episodios, muy pronto. No estés triste. Activa el modo Bob y festeja con la esponja más icónica del mundo. Sumérgete hasta Fondo de Bikini para un especial con los episodios más sorprendentes y llenos de diversión debajo del mar. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. ¡Haz tu día más divertido con Hot Wheels Skate! ¡Elige una patineta y haz trucos en los lugares más épicos! ¡Presume tu increíble estilo y gana un trofeo! ¡Hot Wheels Skate! ¡El reto en tus manos! ¡Mantel! ¡Haz tu día más divertido con Hot Wheels Skate! ¡Elige una patineta y haz trucos en los lugares más épicos! ¡Presume tu increíble estilo y gana un trofeo! ¡Hot Wheels Skate! ¡El reto en tus manos! ¡Mantel! El amor que nos une como un lazo inmenso Jugando y soñando Con Pipitoys Creando momentos mágicos Pipitoys, creando momentos mágicos Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon ¡Atención estrellas! ¡Todos a bordo! ¡Atención estrellas! ¡Voy adelante! ¡Yo lo hice! ¡Oh! Espero no haber olvidado dejar el horno encendido ¡Muy bien! Terminemos rápido con este tiempo de calidad en familia ¡Dylan! La cuenta del teléfono ¿Por qué aparecen tantas llamadas hechas a Nigeria? Puedo explicarlo, tío Miles Te lo repito, tus amigos no son ni familia ¡No! ¡Nada de eso, tío Miles! Tus amigos no son ni familia ¡No! ¡No! Envié una de mis canciones a un rapero nigeriano, Whisky ¡Mmm! 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 Deje muchos mensajes! ¡Muchos mensajes! Tus amigos no son ni familia ¡No! Deje muchos mensajes ¡Mmm! 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 ¡